legalizar los autos chocolates, al menos en la frontera norte del país, en ciudades como Monclova, se disparó el precio de este tipo de vehículos. Vamos con Aníbal Díaz allá en Monclova a ver qué es lo que está ocurriendo en torno a esta problemática. Buenas noches, Aníbal. Muy buenas noches, buenas noches a nuestro estimado teleauditorio. Incremento al menos de 50% en precios de autos chocolate registró el mercado informal de estas unidades aquí en Monclova tras la noticia de que el 16 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá el decreto para la regularización. Otros vendedores incluso optaron por retirar sus unidades que tenían en venta en espera de la legalización para colocarlos aún más caros. Mario Garza Pérez, quien es líder aquí en Monclova del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, explicó que en horas muchos loteros retiraron sus unidades de la vía pública donde solían ofertarlos, mientras que otros que poseen este tipo de unidades ahora piden su más elevada, dependiendo del modelo y del tipo de unidad. El precio seguirá a la alza, dijo, dependiendo del costo de la legalización. Un coche que hasta inicio de semana me ofrecían, dijo, en 35 mil pesos, ahorita piden 48 mil pesos. Y eso ocurrió apenas. Se dio a conocer el martes la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgaría el decreto. Y esto es un abuso, dijo el líder del Frente Cardenista. Desató la ambición de los loteros, sindicó, y propietarios de estas unidades. Lamentó también el dirigente del organismo, que afilia a propietarios de unidades chocolate. Algunos loteros que pidieron los identificados reconocieron que ciertamente la noticia provocó alta considerable en el precio, y que algunos particulares que los estaban ofreciendo en redes sociales porque les surgía dinero, también hicieron lo mismo en espera de la regularización. Mario Garza alertó que cuando lleguen los tiempos de tramitar la legalización ante el servicio de administración tributaria, ante el SAT, los únicos que pueden hacer el trato son los propietarios de forma individual. Son injerencia de ninguna organización, ya que obviamente las intervenciones son personales y no colectivas. Finalmente dijo, habrá personajes como Antonio Tirado Patiño, que pedirá dinero hasta por cinco mil pesos por gestionar regularización. Ya lo ha hecho, ningún propietario necesitará asesoría para tramitar su regularización. Todo será directo en los términos que establezca el decreto presidencial. Esa es la información que tenemos al respecto. Muchísimas gracias, Aníbal. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.